Bueno, estamos aquí con una cara conocida en el Galpón Oriental, Hugo de León, hombre de escenario sin duda, que vuelve a estar presente con su grupo Polifonía, después de alguna gira que ha habido también por el interior del país, y en esta noche especial en la cual vamos a lanzar lo que es la estructura 2019 de la entrega de los premios reconocimientos al mérito nacional de la cultura. Hugo, un gustazo verte por acá de nuevo, bienvenido. El placer es mío volver a estar en esta casa, que siempre nos recibe con los brazos abiertos. Sí, en realidad hicimos un muy buen trabajo el año pasado, luego de haber estado aquí en tu casa. Recorrimos gran parte del interior, mostrando que en aquel entonces era una que sepamos todos. Y tuvo muy buena aceptación. La verdad que tuvo muy buena aceptación y trabajamos muchísimo con eso. Este año tenemos un nuevo desafío, que es de América y del Mundo, se llama. ¿Por qué? Porque vamos a incursionar dentro de los diferentes géneros. Vamos a hacer canciones mexicanas, brasileras, argentinas, uruguayas. Vamos a mezclar, vamos a hacer más mezcla todavía que la que hicimos el año anterior. Tú sabés que ese espectáculo que estás nombrando me da la impresión de que va a tener un alcance internacional en esta oportunidad, porque me parece que es propicio, sin haberlo visto todavía, y me estoy aventurando, pero ya me imagino por el nivel que tiene el grupo, de que al tocar todo ese tipo de ritmos y música de distintos países, se presta para eventos especiales. Yo te diría que hasta soñando un poco en la idea, hasta capaz que cruceros, ¿no? No, la idea nuestra en esta oportunidad es traspasar fronteras. Ya estamos encaminando unas actuaciones por Estados Unidos. Vamos a ver si se pueden concretar. Creo que sí, creo que no va a haber problema. Y bueno, aspiramos a eso, ¿verdad? Aspiramos a salir ya, pegar un saltito. Mi olfato no era malo, entonces estaba bien rumbeado. Y tenés ya, de hecho, un componente que está en Europa en este momento, que no está presente esta noche, pero que es un elemento del plantel que sigue, sigue en el equipo. Por supuesto, sí, está Rubén, que en este momento anda paseando, anduvo por Francia, él se está haciendo su gastito por ahí. Y está pasando muy bien, nos ha mandado fotos y eso por Facebook. Nosotros hoy tenemos que firmar y pasarle la firmación a él, porque nos está extrañando un poco. Y nosotros a él, por supuesto. Yo quiero destacar desde afuera que el grupo de ustedes se ha consolidado artística y musicalmente, pero además lo que noto es muy buen compañerismo. Hay una onda de amistad, podríamos decir, bastante fuerte en el grupo, ¿no? Ya lo habíamos hablado el año pasado con respecto a eso. Este año quisimos incorporar una voz femenina y tenemos el placer de tener a Camila Franca, una voz espectacular, ya la vas a escuchar, ya vas a ver lo que es. Es una amiga de años y, bueno, quisimos darle la oportunidad dentro del grupo y nosotros poder tener la oportunidad de disfrutarla también. Bueno, la prueba de sonido creo que ya marcó un poquito cómo suena el grupo con esta nueva voz que tienen ahora, ¿no? Sí, sí, es un placer tenerla, la verdad. Y está bueno porque hoy está tan presente el tema de la mujer que es importante tener una mujer dentro del grupo. Te tengo que preguntar obligatoriamente, porque el público te recuerda mucho de todo tu pasaje en el carnaval. ¿Añorás el carnaval? ¿Hay nostalgia por seguir haciendo algo en el carnaval? ¿O para vos es una etapa terminada? No, el carnaval, a la vez que entraste al carnaval en algún momento, se sigue corriendo por las venas y llega la fecha, llega enero y empiezas a temblar un poquititito esa picazón que te da de querer salir. Pero está pasando que el carnaval está muy cambiado, ¿sabes? Está muy profesional y es una opinión muy personal mía, ¿no? No quiero decir que así sea y que todo el mundo la pueda compartir, pero lo popular ahora se ha puesto muy elegante, un carnaval muy elegante, muy caro, muy caro, y para poder incursionar en carnaval hoy precisás muchísima plata, sponsor por supuesto que tengan de muy buen nivel y muy buen aporte dentro del grupo. Por eso es que el grupo de los Carlitos, que es el grupo mío, el de mi hermano mejor dicho, pero es mío también, ha decidido hacer un stand-by ahí y no salir por unos años a ver qué pasa, porque tiene que sufrir un cambio. Los carnavales se vienen dando de diferente manera, con diferente humor, tenés que adaptarte a todo eso. Entonces estamos haciendo un estudio, se le puede llamar de mercado, para poder ingresar con los Carlitos con el humor que la gente en el momento está aceptando. Quizás la esencia del carnaval de aquellos tiempos, lo que se vivía a nivel de los barrios, la popularidad, ese humor sano que vos de alguna manera dejás entrever en esta nota, quizás se ha ido perdiendo por ese avance que en otros ámbitos el carnaval tiene, como decís vos, más comercial, una búsqueda de intereses más profunda que antes, había más amor por la camiseta, podríamos decir. Capaz que eso se está perdiendo, ¿no? Totalmente. Carnaval ahora es, te puedo decir que es como, los artistas de carnaval hoy día son jugadores de fútbol. Son como los jugadores de fútbol. Nacen en un lugar, empiezan a crecer y ahí empiezan a picar acá, allá, a donde más conviene. Y evidentemente buscando los conjuntos que más rating tienen, más aceptación tienen, pero está muy profesional, eso sí es. Y se ha dejado un poco eso de barrio que tenía el carnaval, se han perdido muchos escenarios. Hay muy pocos escenarios. Yo me acuerdo cuando empezamos con carnaval, llegábamos a tener 140, 150 escenarios en un mes. En el día hacíamos de 6 a 8 escenarios. Y hoy día, si salís con un escenario, no lo pierdas. Porque es muy importante. Hay conjuntos que pasan la prueba, entran dentro del carnaval y después no lo ves. Después no lo ves en los escenarios. No hacen, no trabajan. Entonces creo, vuelvo a insistir, es una humilde opinión, que está muy caro el carnaval. Entonces, poder llevar a un escenario conjuntos, muchos conjuntos, requiere de un monto bastante elevado. Entonces es muy difícil poder con las entradas cubrir esos gastos. Entonces, los escenarios van cerrando porque no es redituable. Yo me imagino con las figuras que ustedes tenían y cuando digo ustedes, digo los Carlitos y varios grupos, digo, ¿cuánto saldría a contratar ahora elencos como los Fabios con Amilcar Maidana? Bueno, ustedes los Carlitos, la escuelita del crimen, no sé, formidables artistas, formidables cantantes, músicos excepcionales. Totalmente, sí, sí, sí. En aquel entonces yo me acuerdo que le decía, no sé, voy a nombrar a mi hermano, vos Cacho, ¿querés salir? Sí, dale, me encanta, ¿cómo no? Hoy día, de repente, vos Cacho querés salir, ¿cuántos hay? ¿Cuántos escenarios, ¿cuántos escenarios me asegurás? Todo cambió. Todo cambió. Cambió todo, cambió todo y por ese motivo de repente es que estamos un poco más tranquilos en el caso de salir, digamos de salir ya. Vamos a estudiar, esperar un poco y sí, pensar en el futuro, ¿no? Queremos sacar todo un grupo de Carlitos nuevos, completamente nuevo, tal vez ni siquiera Nicacho y yo subamos al escenario. Desde abajo, desde un costado, poder dirigir esos Carlitos con una temática nueva, un humor nuevo, distinto, más fresco, más juvenil, que hoy es lo que está requiriendo el carnaval. Hugo, reiterarte lo que ya conoces y ya sabes que te apreciamos mucho, que te respetamos muchísimo como artista, te valoramos muchísimo y bueno, que tengas el mayor de los éxitos con el carnaval, con polifonías y bueno, esta es tu casa y muchísimas gracias por estar. No, Nery, la verdad que es un placer siempre venir acá, estamos siempre a las órdenes, siempre dispuestos porque nos han recibido muy bien y hemos tenido noches preciosas aquí, así que es un placer estar acá. Señores, Hugo de León habría para charlar muchísimo sobre el antes, el presente y el futuro, pero esto es a cuenta de mayor cantidad. Seguimos con ustedes conociendo más integrantes de polifonías. Gracias.